Alcanza a desviar el balón Ambicioso el muchacho, ¿no? Eso sí, si la metía desde ahí, mañana era tapa de todos los diarios Así hay muchas cabezas relamiéndose en el área Vamos a ver a quién encuentra Esto se la saque de meta Sergio Busquets Y ni está Buen ritmo tiene el comienzo, ya tuvimos una chance para cada uno Un pase fuerte hacia adelante Messi Pelotazo hacia adelante La juega hacia adelante Se va con todo hacia adelante El árbitro le da un tiro libre peligrosísimo Busca el arco ¡Uy, qué pena! Estuvieron muy cerca Al final fue un buen remate Si convertía, estaríamos hablando de un golazo Neymar Seguimos sin goles por el momento Clarísima la falta Tiro libre Arriesgó de más con esa entrada Está bien amonestado Pelotazo largo del arquero Iniesta Iniesta Hace largo buscando a los de arriba Mascherano Chabllo Chabllo Daniel Alves Tevez La reconfuerza y le quita el balón Balón largo hacia adelante Tevez Tevez Intenta un pase al vacío Avanza muy decidido No voltea No voltea Vidal Infracción Tiro libre Venga para acá Le dice el árbitro Es tarjeta amarilla Eso es lo que se llama un full táctico Sabía bien lo que estaba haciendo Si no cortaba la jugada Se le iba a complicar Se animó a darle directo Atención Estuvieron cerquita de marcar Por poco Estábamos hablando De un terrible golazo Iniesta Sergio Busquets Jordi Alba Mascherano Xavi Daniel Alves Piqué Xavi Iniesta Mascherano Jordi Alba Se va terminando el primer tiempo Y seguimos sin goles Daniel Alves Forzaron Saque de arriba Pirlo Ocbona Borucci Litzsteiner Guidal Guidal Un susto tremendo Iniesta Messi Neymar Neymar Ojo que ahí va La gloria La gloria Vivimos Son muy difíciles Estos remates Para los arqueros Primero Porque no tienen Una visión clara Del momento del impacto Y segundo Porque no esperan Que la pelota pase Entre el mínimo espacio Que dejan los defensores Así como si nada Puede que le haya faltado Reacción Pero no tiene toda la culpa Juventus Anotó el primer gol En este partido Definitorio Siempre es bueno Abrir el marcador Pero hacerlo Suena el silbato Y la verdad Se me pasó volando Este primer tiempo Terminan Los primeros 45 minutos De esta final ¿Qué le ha parecido? Don Niembro Siempre es bueno Irse al descanso ganando Pero es muy importante Que mantengan Esa mentalidad ganadora Durante todo el segundo tiempo Tienen que salir a liquidarlo O se les puede complicar El partido está para cualquiera Solo hay un gol de diferencia Y en este segundo tiempo Las cosas pueden cambiar Pévez Iniesta Mascherano Daniel Alves Piqué Mascherano Jordi Alba Iniesta Piqué Chavi Mascherano Iniesta Gran pase ¿Me aguantará? Tapa el artero Con un manotazo Salvador Está habilitado Guadua Samoa Saca el pelotazo largo Sergio Busquets La juega larga Sigue avanzando Guadua Samoa Un pase fuerte Hacia adelante Jordi Alba Pérez 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 Cáceres Envió para Cáceres Revientan el balón Abre el juego Y lateraliza El ataque Lich Steiner La juega hacia un costado Atención Peligro Señores Ahí va Aquí tienen Un tiro de esquina A su favor Buena chance A ver quién cabecea La sacó con los puños Qué impacto Ah no ¿Y eso qué fue? Nene, querido Ya sabemos que le pegás Con un cierro Pero esto no se gana A base de cañonazos Hay que meter la pelota Entre los tres postes Te ves Busca un compañero La defensa está bien plantada Daniel Alves Mascherano Sergio Busquets Piqué Jordi Alba Ebra Es un pase que rompe la defensa Neymar Señores Sabía muy bien Sabía muy bien lo que tenía que hacer Y claro Lo hizo a la perfección Esto es el saque de banda Tira al centro Mete el cabezazo Una punción Ahí va Se tiró en paloma Hizo un muy buen trabajo Para llegar al balón Lástima que no pudo concretar Daniel Alves Daniel Alves Vidal El tiempo sigue pasando Juventus Solo tiene que aguantar Unos segundos más Así lo ven Hizo los ejercicios De calentamiento Precompetitivo Y ya está listo Para entrar Se viene la modificación Estaba agotado Llegaba tarde A todas las pelotas Divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo Va a tener un poco más De dinámica En ese sector De la cancha Bonucci Aquí está el arquero Con el balón Vidal Ogbona Cuatua Samoa Bonucci Ogbona El árbitro observa Su reloj Señoras y señores Se acabó el partido Son los reyes Del viejo continente Señores La UEFA Champions League Ya tiene dueño Vinieron para ganar Y se quedan Se quedan Con toda la gloria ¿Qué quiere que le diga? Que fue un partido lindo No No fue lindo Pero como sea Terminaron ganando La UEFA Champions League Y ya está Pointe En Estados Quintena Quintena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.